Y se saben de muchos casos de estudiantes que prácticamente les ha tocado renunciar disque voluntariamente, pero desafortunadamente esos estudiantes que ya renunciaron voluntariamente no encontraron otra manera de poder colocar en conocimiento esto ante las autoridades. Y es claro que se habla de que el Centro de Estudios Aeronáuticos presuntamente es una institución de educación superior que debe tener una estructura y una esfera bien alta en donde se analicen estas problemáticas, pero lo que se está viendo es que esos famosos estatutos o todos esos comités que tiene pues prácticamente son de papel y no está pasando absolutamente nada. Y ahora en este caso una mamá que una familia entera que puso sus ahorros, estamos hablando de 15 millones de pesos y ahora nadie está respondiendo por eso. El dinero pues no lo es tanto, pero el tema de la integridad física, de las secuelas psicológicas, de ese trato tan descortés, tan desmedido que inclusive va en contra de la propia moralidad que debe tener un servidor público. Porque al fin y al cabo todos los servidores que trabajamos en las empresas del Estado somos servidores públicos y nosotros estamos es para servirle a la ciudadanía y no para atropellarla. No importa el escenario o la esfera que nos encontremos, la ciudadanía es la razón de ser el servidor público. Pero bueno, qué habrá pasado con las autoridades, qué habrá pasado con el control, qué sigue de aquí en adelante para erradicar, si es que se puede decir estas acciones, estas conductas tan, podríamos decirlo así como reprochables en una empresa como es la aeronáutica civil, que tiene un carácter netamente técnico y cómo es que o en dónde se estarán prestando estas actividades para discriminar, para acosar, para abusar, no solamente del trabajador, sino también del estudiante. Entonces, y Fran sabe que lo más triste de todo, lo más triste de todo es que apenas mi hijo me informó, o sea, yo me apersoné prácticamente de la situación y a tiempo. O sea, eso fue reciente, usted lo acaba de decir hace unos minutos, que hay muchos alumnos que le dicen que se retire voluntariamente. Preciso, ahí empezó el karma de mi hijo, porque no se quiso retirar voluntariamente, porque simplemente al instructor no le gustó, no le cayó, qué sé yo, no le gustó la forma de ser, no le gustó quién era él. Mejor dicho, como usted dice, nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo y los instructores la agarraron con él y tenía que retirarse a como fuera. O sea, voluntariamente, tanto así, tanto así que le propusieron que le colaboraba para sacarlo por psicología. O sea, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, uno paga una cantidad de plata como padre, usted lo acaba de decir. Yo pienso que no solamente es a mí, a más de uno le tocó hacer créditos. En mi caso hicimos créditos, porque la platica todo es así, de una que hay que pagarle, eso no es a crédito, sino son siete millones que hay que pagar de una, para que él ingrese con todas sus condiciones, tanto físicas como mentales, porque para poder ingresar al curso de bomberos hay un proceso, hay un proceso donde se presentan unos exámenes, tanto escritos como psicológicos, unos exámenes médicos donde la persona entra con su estado de salud 100%. Hay una selección donde se presentan a nivel nacional 30, 40, 40 personas y solo pasaron 16, como es en este caso el curso de mi hijo, que fueron 16. Se supone que son 16 personas que van en total condiciones, 16 personas que mentalmente están bien para ese curso y que se supone que están pagando para empezar el curso como para terminarlo. Pero la persona no, o sea, uno como madre, ni el alumno que va a ingresar, esto, como les explicara yo, no de qué forma les hiciera entender, o sea, se va a estrellar con lo que se encuentra ahí adentro, o sea, entran en buenas condiciones, entran con todo y no sorpresa que cuando llegan al curso, o sea, es otra cosa. O sea, si la persona ya va preparada y está preparada, los docentes, ¿qué tienen que hacer? O sea, eso es como el que hace curso para las fuerzas militares, como el que hace curso para ingresar a la fiscalía, son personas que se van a preparar ya para ser policía, para ser bomberos, para ser fiscal, ¿sí? No para ingresar al curso y encontrarse con la piedrita en el zapato a decir, no, es que usted no sirve, es que usted no es topológico, la persona se tiene que preparar, porque para eso es que está, para prepararse, en este caso, para bomberos. ¿Y qué hacen los instructores? Atacarlos, atacarlos. No, que es que usted no sirve para nada, no, que es que usted aquello, no, que es que usted lo otro. Y todos los días con ese sonsonete usted está perdiendo la platica, usted esto, usted lo otro. Pasaban las pruebas, eso es lo otro, Fran. Las pruebas, todas mis hijos la pasaron, todas, todas. Y las notas que hicieron ellos, le pasaron mal las notas, le hicieron perder la materia, no, eso es un caos completo lo que pasó ahí en el caso de mi hijo, que ya no haya uno ni cómo explicarlo. Sí, es que realmente ese tema de la competencia del instructor para determinar y decirle al alumno, renuncie y váyase donde el psicólogo, ese es un tema que de pronto se va a analizar y si hay que llegar ante los estrados judiciales, se debe llegar. Uno podría pensar o deducir y decir que la, digamos, la capacitación en estos temas, pues yo me aparto un poquito del tema de la capacitación de bomberos. Y si uno, abuelo de pájaro, analizara la calidad de la educación, uno se atrevería a decir que es mejor la capacitación la que le dan a un soldado que recién entra a prestar el servicio militar, porque por lo menos hay humanidad, por lo menos hay ese deber de enseñar, ese deber de que la persona, pues, progresivamente vaya evolucionando en sus capacidades que está aprendiendo. Pero entonces volvemos al punto de que, bueno, el Centro de Estudios Aeronáuticos es una institución de educación superior y como lo decía alguien por ahí, ¿será que el Centro de Estudios Aeronáuticos es corrupto? No solamente por el tema de esos cobros a citas inusitados en esas matrículas y en mostrar unas falsas expectativas a la comunidad, porque en las publicaciones del curso de bomberos, muestran un simulador, pero yo no sé a qué empresa en Colombia es que le estarán haciendo publicidad. Y entonces cuando llega el estudiante allá, lo ponen, yo no sé, hacer un curso, imaginémonos. Y fuera de eso llegan y le empiezan a presionar que porque piensa diferente o porque le dice al instructor que eso no es así o porque le controvierte algo. Y entonces los señores se le tiran encima. Y es que, mire, han habido casos de lo que se comenta por ahí, casos de instructores que han acosado a estudiantes mujeres y no ha pasado nada. Yo no sé, es como si le hubieran colocado por allá, hubieran desahogado, así como pasan en esos casos por allá de grandes personajes, ¿no?, que se desaparecen. Es que, perdón, Fran, ahí es donde está el problema. O sea, esos instructores o docentes, como se llamen, hacen lo que quieren y nadie le dice nada. O sea, se queda todo como normal. O sea, el alumno no tiene derecho a nada, pasan las notas que quieren. O sea, es más, no sé de qué forma ellos califican, en qué se basan para sacar las calificaciones, porque pues ni siquiera por escrito les pasan o les muestran, mire, este fue su tiempo. No, o sea, no sé de qué forma estarán manejando eso. Sí, pues es que desafortunadamente ese es un descontrol, ese es un descontrol que el mismo Centro de Estudios Aeronáuticos ha permitido, porque de lo poco o nada que se sabe, el Centro de Estudios Aeronáuticos se ha dedicado a despilparrar dinero en comisiones, en viáticos, en cursos fantasmas, en un resto de cosas que se salen de la filosofía real de lo que es un Centro de Estudios Aeronáuticos. Entonces uno queda como en vilo y uno dice, ¿quién sabe cuántas cosas más habrán pasado ahí en esos cursos de bomberos? Hubo un caso por allá de un bombero de otro aeropuerto que estuvo haciendo un curso de recurrente y resulta que se asientó y resulta que ese bombero después de ese accidente nadie le ha respondido por ese accidente y esa persona todavía se encuentra incapacitada y resulta que yo no sé qué hizo la empresa y eso que es un concesionario, yo no sé qué hizo la empresa con esta bombero porque uno dice, bueno, ¿y aquí qué? Eso es accidente laboral, eso es accidente de trabajo, ¿quién responde en caso a un accidente? Y, por ejemplo, uno no sabe si el CEA tenga eso que llaman esas pólizas de seguro de estudiantes que finalmente se activan. Nada, nada, Fran, perdóneme que lo interrumpa otra vez, ya que usted nombró una póliza, sí se paga una póliza cuando se ingresa al curso, se paga una póliza, pero es una póliza que no sirve absolutamente para nada.